¡Eh! Muy buenas. Comienza este fin de semana una nueva liga, una liga que puede ser apasionante, con un fútbol club Barcelona que ha hecho un equipo que quita todo el sentido, y un Real de Madrid de Sissú y Casimiro que nada más que genera dudas. Y hay un Celta de Vigo-Real Madrid, donde el Celta de Vigo parece que se ha reforzado bastante bien y que este año no solo se va a quedar a aspirar por mantener la categoría, sino que va a mirar a más cotas. Y un Real de Madrid que nada más que tiene dudas, Sissú no sabe si va a jugar con defensa de 3 o con defensa de 4, esto es un lío. Que si Bale se queda, que si ahora James se queda también, pues va a dicho que Nati. Esta puede ser la liga de las risas. Quedaros con esto, la liga de las risas que puede ser esta. Y por cierto, en el Real Madrid, Celta de Vigo, si marca Iago Aspa en el primero y en el segundo tiempo, se paga a 12 euros por euro apostado. A 12 euros por euro apostado. Si marca Iago Aspa, tanto en el primero como en el segundo tiempo. No olvidaros de apostar siempre con responsabilidad y sentido común. Mucho ánimo, señores.